El museo se inauguró en 1920, tiene 11 salas de exhibición, entre las que están numismática, con monedas de diferentes países y años. La sala más grande es la de zoología, con mamíferos, anfibios, reptiles y aves, presentados en imágenes y distribuidos en ecosistemas. En la sección de botánica está el disco del primer eucalipto plantado en Ecuador. En petrografía están rocas y minerales clasificados. También tienen adornos, vestimenta e instrumentos musicales indígenas. En arqueología es posible admirar cerámicas de las diferentes culturas ecuatorianas. Si estás en Gambato y quieres visitar el Museo del Colegio Bolívar, solo necesitas presentar tu documento de identidad. ¡Gracias!